Karina de Spa está llamando la atención luego de que se compartiera que un camión de protesta llegó frente al edificio de SM Entertainment. Como es sabido, se confirmó que Karina de Spa y el actor Li Yuok estaban saliendo, y aunque ambas agencias pidieron a los fans y al público que brindaran un cálido apoyo tanto a Karina como al actor, muchos fans de Karina quedaron muy sorprendidos y frustrados por la noticia del noviazgo, por lo que los fans chinos enviaron camiones de protesta al edificio de la idol. Le pidieron a Karina que se disculpara por traicionar a sus fans al salir con alguien en medio de sus días de gloria y fama. En el camión de protesta, los fans dejaron varios mensajes. Algunos dicen, Karina, en lugar de sentir lástima por los fans, deberías disculparte contigo misma por todos los esfuerzos que has hecho durante los últimos siete años. Has arruinado tu propia carrera, las noticias sobre citas han arruinado todos los esfuerzos que has hecho hasta ahora. Me pregunto si estás satisfecha con eso. Karina, el amor de los fans no es suficiente para ti, porque decidiste traicionar a los fans. Verás una caída significativa en la venta de álbums y asientos vacíos en los conciertos. Ante esto, muchos internautas coreanos han reaccionado negativamente, ya que señalan que enviar un camión de protesta solo por la relación de Karina con el actor ha llegado demasiado lejos, ya que incluso los mensajes parecen amenazas.